Ahora, a los televidentes de Café con Leche les gustaría muchísimo conocer por ejemplo alguno de esos temas que tú has interpretado, de todas esas canciones a través de tantos años ¿Cuál es la que más te ha marcado, la que más te gusta, la que talareas cuando te bañas? Bueno, mi especialidad en este caso, o sea, yo soy un cantante de boleros Principalmente aquellos boleros de mi juventud Que decían más o menos cómo, a ver Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño No me tengas piedad, compasión ni temor Ya que tenemos acá con nosotros al señor Rolando y que es una gente entradita en algunos años Vamos a hacerle una pregunta que usted y yo sabemos la respuesta ¿Sabía usted Rolando quién inventó el café con leche? No, no Pues amigo, yo se lo voy a decir a Rolando El café con leche lo inventó una vaquita blanca con un torito negro Con eso nos vamos, vamos a continuar en la entrevista con Celia López, la creadora de este concepto Y vamos a disfrutar de lo lindo, a oír la música del piano, vamos a conversar con cada uno de los participantes de este centro Pero por sobre todas las cosas, vamos a seguir disfrutando ustedes y yo de esta rica y sabrosa Tacita de café con leche Volvemos en... A mi manera Adult Day Care Un espacio con alma Nuestro plan de actividades satisface los más variados gustos siempre rodeados de felicidad Nuestra meta es servirte de respaldo y de apoyo Nuestros servicios incluyen transporte, desayuno y almuerzo, ejercicios, juegos de mesa, artes manuales, salón de belleza, teatro en casa y muchísimo más Te invitamos a convivir en... A mi manera Adult Day Care Un espacio con alma A mi manera Adult Day Care